Aquí en mi cama Se me viene a la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero a mi me dice aquí en mi casa Pero que clase rima, hasta la que la voz de noche Que, que, que no recuerdo lo que sucedió Pero que clase rima, hasta la que yo con su noche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada, de ninguna niña miente Con lo que estaba tomando, yo no tomaba el vete Con mi arruñadico, estaba aprendido en ambientes En mi único recuerdo, acá donde tuve consciencia Ya llevaba la boqueta y del camino a la avenida Que iba a ir mejor, ni no sabía lo que decía Veo que no te faltaron, no sé nada mía No recuerdo tu nombre, no la suerte en la mía Yo solo sé de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero a mi me dice aquí en mi cama Yo solo sé de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero a mi me dice aquí en mi cama Ni siquiera conozco tu cara, pero a mi me dice aquí en mi cama Ni siquiera conozco tu cara, pero a mi me dice aquí en mi cama